Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presenta Nuestros Derechos En ciertos ámbitos hay mayor facilidad para ciertos hombres que mujeres Con el auspicio de la asociación Grupo Un Mundo de Talgao de la República de Austria Bienvenidos y bienvenidas Saludos a todos quienes nos están mirando en la pantalla A quienes están también escuchando en nuestra frecuencia 91.7 Estamos nuevamente para hacer escuchar nuestras voces, nuestros derechos en este programa ¿Qué es el derecho a la salud? Artículo 32, Constitución de la República del Ecuador ¿Qué es el derecho a la salud? ¿Qué es el derecho a la salud? ¿Qué es el derecho a la salud? Por ejemplo, seguridad social. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos en las comunidades sobre algunos temas. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. El Ministerio de Salud Pública, quien con mucha preocupación está compartiendo sus conocimientos. La alimentación es la comida, las verduras, las verduras, las verduras, las verduras, las fritas, las papas fritas, las frescas, las coca-colas. La alimentación es la alimentación de los huevos y los cerebreros, las cervezas de los huevos. y ahora ya está muy pesado, ya está muy pesado, hasta el desrame cerebral, paro-cardiaco, trombosis, parálisis, el cuerpo, el cinturón, y el cuerpo paralizado, ya está muy grave consecuencias. Bueno, ahora ya está, por ejemplo, Ecuador ya está, América Latina, a nivel del mundo entero, con la Organización Mundial de la Salud, hay preocupaciones, porque hay personas por millones, en el mundo entero, y la América Latina, por miles, Ecuador ya está, por miles, y hay personas que aparecen, y hay personas que están, en el mundo entero, porque hay personas que están, en el mundo entero, en el mundo entero, y en el mundo entero, y en el mundo entero, y en el mundo entero, entonces, hay una preocupación, que hay personas que han declarado, que Ecuador ya está, como problema de salud pública, y nosotros, hay personas que están, y todos, no están, ni en el mundo entero, ya no están, en el mundo entero, siempre están, no están, que no hay que controlar la salud y que no hay que controlar la salud. Entonces, cuando llegamos a Ecuador, se han hecho las políticas públicas de salud. A través del Ministerio de Salud Pública, se han hecho la salud, 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 a través del Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud, se han hecho la salud insulina, y la salud de la salud, y la salud de la salud de los pacientes, son los que se han hecho el control, y se han hecho un poco más tiempo. Por ejemplo, si la salud de los pacientes se han hecho la salud, la salud de las personas es $50, y si se han hecho $200, y los pacientes de los pacientes, los pacientes de los pacientes de la salud, aguantan un máximo en su semana. Entonces, la pobreza es la gente que va a tener en cuenta. Entonces, el Estado ecuatoriano y su presupuesto está a través del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está en cuenta de que la gente está en cuenta de que la gente está en cuenta. A nivel de centros de salud, la información está obligada, la datos är en cuenta, la técnica, la enfermedad, elman어�geas y la Asustos de Salud, la salud está en cuenta de que nosotros debemos de base en función. Líderes, dirigentes y la información que nos ayudan a coordinar con el centro de salud para que nos ayuden a la salud de todos los que nos ayudan a la salud. En ciertos ámbitos hay mayor facilidad para ciertos hombres, que las mujeres son trabajadoras en el campo, en la ciudad y en la ciudad. Las mujeres son familiares, comunidades, hay organizaciones que son recorregres. Hay que buscarse a la tierra y a la tierra y a la tierra y a la tierra y a la tierra. Hay que hacer un trabajo en la tierra y a la tierra y a la tierra. llega con el auspicio de la asociación grupo un mundo de talgao de la república de austria